Doctor, tiene un tema usted que lo escuchamos con la atención. Carlos. Ayer estuve en Uncativo, le mandan muchos saludos. Le mandan saludos para toda la mesa. ¿No mandamos a Lame? No. ¿No comió usted? No, sí comí, claro que comí. Ah, bueno. ¿Usted comió? Digo, lo veía a Alacia ahí. Sí. Era como un chico. El día del niño. El día del niño a Alacia lo mandan a Uncativo. Hay gigantografía de Alacia. Es la fiesta de Finsemanía. A propósito de la carne de cerdo, vamos a ver algunas de las ventajas que tiene el consumo de esta carne. Actualmente, porque la carne de cerdo, la gui, antes se vendía como grasa. Hoy se vende como proteína. Y ha mejorado el aporte de grasa y de grasa bastante bueno. Y bueno, está haciendo gimnasio el chancito para entrar en forma. Vamos a ver las principales características de esta. Avancemos. Proteínas de alto valor biológico, es decir, igual que las otras. Cuando uno dice, la carne roja solamente tiene la carne de vaca, no. También la carne de cerdo, la carne de pollo y el pescado aportan estas proteínas. Entonces, avancemos para ver ahora, sí, esto que me parece interesante. Vea usted, Lagui, la diferencia que hay entre grasa, entre el año 1963 y 1994. Hay una reducción en grasa y en kilocalorías de la producción de la genética. Ayer me contaba muy bien cómo ha cambiado todo esto, ¿no? Hay un 82,2% menos de grasa y un 54,7 menos de kilocalorías que aporta la carne de cerdo. En el año 63 y ahora. Es una carne magra, obviamente, los cortes magros. ¿A usted le gusta la carne de chancho? Sí, obviamente. Sí es magra. Sí es magra, obviamente. Y en la siguiente vamos a ver, en la siguiente vamos a ver esta diferencia que hay. Por eso decimos, yo cuando uno dice, coma carne magra, lo dice para todas las carnes. Cuando uno habla del pollo, sáquele la piel, la carne roja, sáquele la grasa. Bueno, la carne de cerdo ocurre lo mismo, la carne magra aporta nada más que un 3% de grasa y la carne no magra de cerdo, un 24%. Por eso aprovechamos para decir, consuma carne de cerdo, magra. Una alternativa muy saludable. Bueno, muy bien. Bien, claro. Bueno. Bueno.